Muy buenas noches gente que nos ve, realmente tuvimos nosotros una experiencia extranormal al visitar una casa fantasma, nos pudimos dar cuenta de muchas cosas que pasan ahí. No, no es eso, no lo pases. Vamos a otra orden de ideas, vamos a otra información, yo sé que Fernando no quiere que digamos eso, porque es su tío, no es su tío, en los deportes internacionales, si no de Valde fuimos a grabar. Bueno, para seguirles con la información fuimos a casa del tío de Fernando, que para no dar su identidad, lo llamaremos con el seudónimo de Don Chón. Don Chón, sí. ¿Qué nos pasó ahí Fernando? Hugo Fernando, amigos televidentes, una situación un poco extranormal, algo supernatural, una experiencia de otro mundo. Realmente ustedes quedarán anonadados, anonadados, es que por lo extranormal. Sí, me confundo. Sal, sal de ese cuerpo, sal. Sal y a tu cara. Sí. En fin, para no dejarlos con la duda, vamos a ver ese video cuando únicamente estábamos. Mi compañero Fernando, Don Chón y este servidor. Veamos la entrevista, es importante comentar que eran las 12 de la noche en ese momento. 12 de la noche. Vamos a ver el documental. Adelante. Amigos, buenas noches, soy Fernando Betancur junto a Hugo Fernando Pichía. Hoy venimos a hacer una investigación extranormal, nos comentaron de unos de esos sucesos extraños por acá, unas cosas que se movían, unos fantasmas que aparecían. Hugo Fernando, cuéntanos un poquito de esto. Sí, la verdad, pues nos llamaron para que vinieramos a esta casa porque sucedían un montón de cosas acá en el cual pues tu tío era el que estaba afectado en estos, con estos sucesos paranormales y la verdad pues se siente ese frío, no sé si porque no traje suéter o algo así, pero se siente la... Sí, 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 si te das cuenta, si te das cuenta hay una vibración así extraña, podemos percibir el ambiente, esto está frío, si se dan cuenta son las 12 de la noche, estamos dando esta investigación. Yo no miro nada, Hugo. Espérate, espérate, acércate. Si se dan cuenta, ahí está, las 12 de la noche con 11 minutos, estamos en la casa de Don Chón, en la casa de Don Chón nos dijeron que hay ciertas manifestaciones, Hugo Fernando, 12 de la noche con 11 minutos. 12 con 11, verdad, a través de Blackberry pudimos ver esa hora, verdad, porque es donde se manifiesta todo esto. Así es, la hora muerta, pudimos ver la hora muerta, realmente la sensación es extraña hasta este cuento. Sí, como se siente aquello... Feo, 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 la verdad, no me atrevo a decir porque se siente un frío, calor y a la vez mero raro. No sabemos qué vamos a encontrar aquí, así que por favor síganos, acompáñenos, la situación está complicada, el frío es intenso. Y comencemos la investigación, Hugo Fernando, por favor, y nos vamos con... ¿Ya estás, Fernando? Ya. ¿Estás grabando ahí? Ya, Simón, Simón, ya estoy, ya estoy. Muy bien, nos encontramos con Don Chong, Don Chong, es cierto que usted ha visto unas manifestaciones, todo esto por acá. Sí, usted, hemos visto últimamente manifestaciones, ante todo en el Palacio Nacional, porque con eso que subió la carne, va usted, los carniceros se han ido a manifestar y todo eso, ¿verdad? No, espéreme, Don Chong, no, no, no me refiero a esa clase de manifestaciones, o sea, me refiero a entes que hayan estado aquí, que se hayan movido las cosas y todo eso. Sí, se movieron todas las cosas, incluso se caeron algunas cositas que habían ahí en la mesa, todo se movía. ¿Y eso para cuándo fue, Don Chong? Eso fue cuando los temblores en Cuilapa. No, esto no sirve, vos, mejor hay que quitarle ese pedazo de los temblores, porque aquí venimos a buscar, eso no vamos a hallar nada, hombre. Porque, imagínate, si hacemos eso, ¿qué? Y Don Chong a veces otra cosa, mete ahí vos. ¡Hombre! ¡Po, po! ¡Po, po, po! ¡Po! ¡Po, po, po! ¿Qué pasa, Fernando? ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Por ahí pasó el fantasma! ¡Po, po! ¡Po, po, por ahí pasó el fantasma! ¡Por ahí pasó el fantasma! ¡El fantasma! ¡Una mujer, así, con el pelo! ¡Una mujer, lo vi! ¡Lo vi ahorita, ahorita! ¡Ey, aguanta ahí, Fernando! ¡No, hombre, enseño, lo vi, lo vi! ¡Míralo, míralo, aquí está, aquí está! Ahí, por favor, producción, quiero que cortemos el video. Si nos damos cuenta, Fernando, lo que dice Fernando, o lo que parece haber visto Fernando de Tancur, ahí lo vemos en pantalla. Así es, realmente, al principio no vemos nada. Al principio se puede observar algo borroso en el fondo, no se ve muy claramente, pero después observamos una figura, una silueta, casi no se puede apreciar, Hugo Fernando. Es que realmente es impresionante, no se ve, se pierde. Esa es la peculiaridad de los fantasmas, que los fantasmas casi no se ve, se ve entre borroso. Para la gente que no la puede ver, le ponemos ese silueta rojo. No, yo tengo mis dudas. Yo también tengo, yo tengo ciertas dudas, yo realmente casi no presionada. Al principio quise, quise haber visto algo en la cámara, pero veámoslo ahora en cámara lenta, por favor, veámoslo en cámara lenta. Vemos una especie de mujer, tal vez, que se cruza ahí detrás de donde estábamos haciendo la entrevista. Incluso se tropieza con algo, vemos que tropieza. Tropieza con una caja, y ¿sabes por qué tropieza con la caja? ¿Por qué? Porque es un alma perdida. Puede ser, es cierto. Tropieza, pero yo tengo mis dudas, puede ser que sea un mueble, puede ser que sea un mueble con rueditas, que se cruzó una cortina. Puede ser el aire, tal vez, en esa situación, pero juzgue usted, veamos este detalle tan importante. Está el círculo sobre la figura, ahí vemos cierta figura, ve hacia la cámara, luego tropieza la última palabra, la tiene usted en casa, veamos esto. A veces se dificulta verlo un poco, Fernando. Yo realmente dudo que sea el fantasma, realmente, pero vamos a continuar viendo el video, para que usted se dé cuenta de lo espeluznante que vivimos esa noche. Así es, a continuación fuimos detrás del espanto, fuimos corriendo, para conocer cuál era esta figura tan extraña, que acabábamos de presenciar un momento aterrador, Hugo Fernando. Y por supuesto, extra normal, vamos a ver el video. ¡Apúrate! ¿Dónde lo viste? Por aquí, por aquí pasó, por aquí pasó, veo una mujer, una mujer con pelo largo. No, no, no veo nada. ¿Pero dónde está, dónde está? Es que lo vi, si te das cuenta, se siente un frío, helado, algo, algo, algo extraño, algo extraño, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Vos tenés a ver qué cuaja de ato. No, en serio, te lo juro, pasó la mujer aquí, pasó la mujer aquí. Ya no sé para dónde agarró esa mujer, ya no la vi. Yo solo la vi una vez y ahorita ya no vi nada, ya no vi nada, ¿dónde está? Yo no he visto nada, tampoco no he visto nada. Yo tampoco. ¡Aaah! Bien, estamos de regreso, nos topamos con esa situación y como usted sabe, en los momentos extranormales pudimos darnos cuenta de que pasamos cosas aterrorizantes. Vimos una mesa, Hugo Fernando, que se movía con las cosas, la mesa temblaba y botaba las cosas, una situación que nos causó pánico realmente. Eso fue lo más espeluznante de la noche, realmente, todo iba tranquilo, porque el fantasma, lo bueno, lo que pensamos era un fantasma, bueno, tengo mis dudas, ¿verdad? Tengo las dudas, también. Pero sí, lo de la mesa fue realmente espeluznante, algo que realmente deja mucho miedo en el alma. Nunca antes visto a través de Canal 8, veamos las imágenes, imágenes inéditas de esta situación. ¡Adelante! Según nos han contado por acá, Fernando, aquí sucede una serie de movimientos, a veces, esta mesa, precisamente ahorita se está moviendo. Podemos ver, estamos viviendo un momento extranormal, estamos viendo cómo las cosas se están moviendo sobre la mesa, vemos cómo se caen las cosas que están ahí. ¡Qué extraño! Y realmente me pone los nervios de punta, me pone erizo. A mí todo de punta me pone. Definitivamente, veamos, veamos que... ¡Qué extraño! Se sigue moviendo. Se sigue moviendo, no sé qué pasa. Si ustedes se dan cuenta, la botella que tenía agua este, se mueve, se mueve. Sí, agárrala ahí, Fernando, nos trajanos. Aquí está, aquí está la botella que se mueve. Sí, se está moviendo, exactamente, se está moviendo. Es una situación extranormal. Veamos, veamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa realmente? ¿Qué pasa aquí abajo? Algo es tan normal. Bueno, la mesa es así. Bueno, ya está, le está entreganos, qué puchica. Una pareja, perdón, disculpe. Al parecer no era tan extranormal que digamos esta situación, ¿verdad? Esto es normal en todo el mundo, ¿verdad? Estamos de vuelta en el programa Extranormal. Y como este programa ha tenido mucho rating, ya estamos haciendo conferencias en todo el país. Fernando, ¿dónde tenemos nuestra primera conferencia? Vamos a tener conferencias para desmenuzar estas y otras historias de terror. La primera conferencia se va a llevar a cabo frente a la venta de chucos de Don Chepe. Ahí estaremos el próximo 23 de marzo. Por supuesto, el 24 de marzo estaremos frente al primer semáforo en la entrada a Nueva Santa Rosa. Para continuar con las experiencias extranormales compartidas con el público, tendremos la siguiente conferencia en la casa de Hugo Fernando, allá en Santa Cruz, Naranjo. Sí, ahí en mi casa tenemos dando conferencias. Así es. Va a ser una conferencia realmente de traje, ¿verdad? Traje el café, traje el pan para que todos podamos compartir un momento. Son conferencias realmente de miles de personas. Y para cerrar, vamos a estar en vivo y en directo a través del canal de Chiquimulía. Ah, exacto. El canal de Chiquimulía en el muelle número 2. Exactamente. Ahí por la Avellana vamos a estar presentando. Bueno, así que de esta manera le llevamos los sucesos. Apaga ese teléfono. Vamos a... Jefe, jefe. Contestamos. ¿Aló? Sí. Ajá. Sí. Ah, qué bueno. Yo le digo. Gracias, jefe, gracias. Gracias. Sí, gracias. Hasta luego. ¿Quién era? El jefe. ¿El jefe? ¿Qué hizo el jefe? ¿Le gustó el programa? Ah, qué buenísimo. ¿Va a haber aumento? No tanto aumento. ¿Por qué? Pero es que, es decir, le gustó, hay aumento, a la gente le gusta el programa, hay patrocinadores. O sea, le gustó, pero como dicen que la gente lo vio tanto, que ahora quiere que vayamos al cementerio Nueva Santa Rosa. ¿Al cementerio? ¿Cómo vamos a ir al cementerio? Esto era una broma, hombre. Y no fuimos ahí atrás a grabar. Esto era una broma. Va, pero él se la creyó. No. No se mira tan real todo. No, hombre, eso era una broma para la gente, para que se rían un rato en la casa. Va, pero ahora tenés que ir ahí. No, hombre, ¿y cómo voy a ir? ¿Quién aparece en las fotos de la conferencia? Yo, pero es que todos los... ¿Y quién aparece en todas las fechas que va a estar conferida y en la foto? Pero es que yo, yo, pero... Y es que es una broma. Es que hay que entender que es una broma. Yo no sé, ahora dice que vos vayas ahí. Ah, yo no quiero ir a las conferencias, pero no quiero ir ahí al cementerio. Te llaman, mira. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Y yo? No puedo ir a las conferencias, pero no puedo ir a las conferencias, pero no quiero ir a las conferencias. ¡Gracias!